Con cuerpo serpentino ella va Se desliza con sigilo mortal Ahí está el encanto y el peligro A un dulce veneno que te enloquecerá Vengan a ver a esa mujer Fuego y locura que te hace estremecer Vengan a ver a esa mujer Fuego y locura que te hace estremecer Felina exacta, de piel abstracta por el sol De finas garras, delirios y alucinación En su sonrisa una ligera perversión Quieres saber que esta gata te va a comer A esa mujer Fuego y locura que te... Vengan a ver a esa mujer Fuego y locura que te hace estremecer Fuego y locura que te hace estremecer Fuego y locura que te hace estremecer Mente indomable de pasión e insurrección Tengo implacable y el silencio no es opción Vista incendiaria de lucha y locura que no se calla Mente indomable de pasión e insurrección 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 A esa montaña de agua y locura Padre mí, padre mí, padre mí, padre mí Vengan a ver a esa montaña que te hace estremecer Vengan a ver a esa montaña que te hace estremecer Muchas gracias, muchas gracias Entre Cuerdas